¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Aunque la tierra no dé su fruto Y aunque el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dejará No, 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 de su amor ¿Quién me apartará? Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará No, 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 su gracia no me dejará No, 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 de su amor ¿Quién me apartará? Mi Dios está conmigo Y a nada le temeré Mi Dios está conmigo Y en su nombre venceré Amén Amén ¡Adiós!